Juan Manuel García González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Jalapa, dio a conocer que para el segundo foro de acciones preventivas contra el delito 2018, se contará con grandes exponentes. Yo los invito muchísimo, insisto, en primer lugar va a estar Sembrartes. Segundo el Mijis, viene Elisa Sánchez de México Unido contra la Delincuencia, está el licenciado Sánchez Amaya, que trae un tema de cuidado más de proximidad a la gente, que es lo que nosotros queremos, Sergio Vázquez hablando de impunidad, Alberto, mi compadre y amigos en Forita, el nombre yo con tanta emoción, en el tema de Centauro, que además es uno de los principales patrocinadores de Beto Muñoz, mi compadre Beto Muñoz, que nos va a hablar básicamente de lo que es seguridad privada y cómo se maneja. Por su parte, Paulina Monroy García, directora del Festival Sembrartes 2018, indicó que durante este mes de septiembre hasta octubre, se llevará a cabo un festival artístico en las colonias vulnerables de la ciudad de Jalapa y establecer una casa de enlace para darle seguimiento al trabajo con los niños y jóvenes. El objetivo del festival es empezar a crear una cultura de paz a través del arte. Este año nosotros estamos iniciando con la colonia El Moral, empezamos a partir del primero de junio y vamos a acabar nuestras actividades hasta el 28 de agosto. Estamos llevando 35 talleres artísticos, 35 talleres que los estamos presentando en la primaria, el kinder y el telebachillerato de El Moral. El segundo foro de acciones preventivas contra el delito 2018 tendrá lugar el próximo 12 de septiembre en las instalaciones de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura a partir de las 9 horas. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.